Hola Buitos y Buitas, bienvenidos al canal de Big Buitos Hoy traigo un nuevo video, ya se trata de típicas cosas Pero antes de comenzar, recuerden darle like y presionar en esta imagen del Buito Ya que los mando automáticamente a suscribirse, ahí en el botoncito rojo Ya que así, ya son parte de la familia Buitos y pueden ver si cada video nuevo que les subimos También a presionar la campanita Ay, esta es la típica cosa, que cuando nosotras nos maquillamos y nos cometemos un error Nos quieren corregir O a veces nos, y a veces les contestamos de una forma muy enojada, por así decirlo Así que veamos el ejemplo Aquí les traigo un tutorial de cómo aprender a maquillarte así, bella Mira, primeramente, tienes que, primeramente porque no es segundamente, tú sabes En primer lugar burra porque no ¡Espérate porque a todos me han dejado terminar el video! Bueno, la siguiente típica cosa que pasa a los novios cuando tú, cuando tengas novio Es de que a veces, por ejemplo, que tú revisas el whatsapp de su no, el celular de tu novio Y descubres que le hizo alguien bonita, por ejemplo O una amiga del colegio Y pues, y pues su novio obviamente se va a poner celosa y se va a poner brava Y a veces va a poner, oye, va a poner unas cosas y como que sale también con alguien Para que se vea como, vas a defenderse, lo malo es que no es mi caso Bueno, comencé, bueno, veamos el ejemplo ¿Quién es esta tal? Valeria Mendoza Es del colegio, no creas otra cosa Entonces, ¿por qué le dices hermosa? Me equivoqué, eso era para ti Ajá, ¿y esta foto también era para mí? Baby, te lo juro que eso no es así Ay, déjalo así que yo salgo con Luis Hi, buitos, este, no me digan que no lo han hecho Porque la típica cosa de que cuando tú no, dices que no quieres ir a la escuela porque no pasa nada Y descubres que tu crush te estuvo buscando para hacer el equipo en clase Mejor veamos el ejemplo Ay, no, hoy no voy a ir a la escuela Aparte, siempre voy y nunca hacemos nada Sopa de macaco, sopa, sopa Bueno Oye, ¿por qué no viniste? Tuvimos examen sorpresa Hoy hicimos equipos para el trabajo final Y tu crush te estuvo buscando Bueno, buitos Recuerden que todo lo que les voy a mostrar Es solo una comedia Para que ustedes se divierten Nunca se lo tomen en serio No quiero ofender a nadie Aviso antes Ahora, sí Esta es la típica cosa Que cuando un familiar te regala un dinero Pero tu mamá lo ocupa Pero no te lo dice Le dice que te lo va a guardar Y al final se lo gasta Bueno, buitos Veamos el ejemplo Mija, te mandó esto tu tía para tu cumpleaños ¡Oh, my gosh! Me dio dinero Ay, dámelo Cuando lo necesites Yo te lo doy Porque luego te lo gastas Ma, me das el dinero Y ya lo necesito ¿Cuál dinero? Yo nunca te haré nada Este es otro ejemplo Cuando vas a... Te van a hacer una sesión de fotos Y te preguntan Te van a tomar fotos Pero te da miedo que alguien Que tu papá lo vea Pero que tus hermanos... Bueno, con tus hermanos es distinto O que lo vea tu crush O tus amigos Y así te las tomarías Así que veamos el ejemplo Hey, tú Vamos a mandarle fotos A todos tus conocidos A tus papás A tus hermanos A tu crush A tu mejor amigo o amiga ¡Excelente! En un momento Se las voy a estar enviando, ¿eh? Aquí viene un tipo de amigas Por ejemplo Que tu amiga se va a ir a algo... Se va a ir a un lugar espectacular y caro Y tú, pues quieres sor... Tú también te quieres sorprenderla Pero obviamente no es igual Así que mejor veamos el ejemplo Pues te cuento que esta Semana Santa Me voy a ir a Miami ¿Y tú? Ah, sí Pues yo me la pasaré de crucero ¡Wow! ¡Qué cool! Sí Cruzaré por la sala Cruzaré por la cocina Cruzaré por el baño Cruzaré por la cama Y así sucesivamente Búyton Este es otro típico típico Si tú tienes hermanos Lo vas a saber de memoria El típico Cuando tú eres el hermano mayor Y tienes una hermanita menor Pero se pelean por ahí Que a tu hermanita no le gusta Que le digan tierna Y obviamente ahí empieza la pelea Y la... Y que la mamá se ponga a favor de la hermanita Pero también es muy bonito Tener una hermana Aunque peleemos Porque tienes a alguien con quien jugar Y aunque sea uno, dos, tres, cuatro Te van a escuchar Y... Pues estar solo No es lo mismo Uy Yo ya lo sé, güeytos Así que mejor les dejo a la hermana Y recuerden Nunca... Nunca enfadarse tanto ¡Ting! ¡Ay! ¡Qué bonita mi hermana! Parece conejita ¡Mamá! ¡Mi hermana me dijo coneja! Tú siempre molestando a tu hermana Ya no le digas nada ¡Cala de rati! ¡Dientes de conejo! ¡Mírala mamá! Tu hermanita te lo dice con cariño ¡Cómo eres de delicadita, eh! Bueno, güeytos Este es súper graciosísimo Y a la vez que nos ha pasado A todas le pasan a algunas personas Puede que cuando te preguntan algo obvio Y tú Por ejemplo ¿Dónde vives? Y pues tú le respondes Algo sin sentido No saben, güeytos Eso es un típico que me pasa a mí a veces Mejor véalo Policía ¿Dónde vive? Con mis padres ¿Y dónde viven sus padres? Conmigo Ya, pero digo que ¿dónde vivís? En una casa ¿Dónde está esa casa? Al lado de la casa de mi vecino ¿Y dónde está la casa de su vecino? Si te lo digo no me vas a creer Dime Al lado de mi casa Güeytos Esto es algo típico Cosas que a tus madres A veces Les enfadan O sea, por ejemplo Que tú hagas algo Y cuando no lo hagas Le enfada Como Si Como por ejemplo Que tú Les enfadas que juegas Y luego les enfadas que no juegas Mejor vean el ejemplo Güeytos Créanme Cosas que odia mi mamá Que salga Que no salga Que coma mucho Que coma poco Que duerma mucho Que duerma poco Que le conteste cuando habla Que no le conteste cuando no habla Jamás a tu mamá la vas a tener contenta Bueno Güeytos Espero que les haya gustado Estas típicas cosas Que a muchas personas les pasa Recuerden darle like Apretar la imagen Para que se vayan directo a suscribirse Y a la campanita Para que cada video que suba nuevo Los puedan estar al tanto Así que les mando Un gran beso Un abrazo Y felices fiestas De año nuevo Y navidad Y recuerden La navidad No es solo por los regalos Sino por compartir Y estar con nuestros seres queridos Los amo Awww 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 ¡Gracias!